Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al planeta de Pascua. Vamos a hablar de astronomía. Yo siempre estoy muy bien rodeada, tanto de Irene como de Roberto, pero vamos a ir presentándoles paso a paso, como se merecen. Irene, frutos, periodista, ¿qué tal? Muy bien, Teresa. Oye, veo que nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Sí, sí. Pero es que no solo tú y yo, sino que Roberto también venimos de uniforme. De uniforme. Aquí, acorde a todo el plató, color azul, el cielo, las estrellas. Bueno, claro. No sé si estamos condicionadas por Roberto o qué ha pasado. O por este señor que está por ahí en la pantalla, que parece Robert De Niro, pero que no lo es. No lo es. Bueno, vamos a saludar a Roberto Pascua, astrónomo físico, miembro de la Real Sociedad de España, la de física. ¿Qué tal, Roberto? Muy bien. En azul también, como ha dicho Irene. Y esta es mi color, realmente, de la tele, ¿no? Sí que es cierto que se da un aire. A Robert De Niro en el Hafa. Ahora mismo se quita la... Es que yo me tengo que girar para verlo, a ver si nos lo pueden poner en un primer plano. Yo lo estoy viendo aquí. La imagen de Hubble. Se quita la... Ahí está. Ah, sí, sí, sí que se puede parecer un poco a Robert De Niro. Si ahora dijera, ¿avocat? No habría ninguna duda. Nuestro amigo Hubble. Es que, a ver, el... El unar, el unar. En la cara le da ahí. Es característico. Sí, sí, sí. Bueno, pues Hubble. ¿Quién es? ¿Quién es? Lo llevamos anunciando unos programas que iba a llegar el momento de hablar de Hubble. Poco a poco. Poco a poco, según, vamos, se han ido descubriendo las cosas, ¿no? Empezamos por Henrietta y ahora vamos con Hubble. Sí, es curioso, ¿no? Que, bueno, el telescopio Hubble lo conocemos todos, ¿no? Sí. Y es a él a quien le debe el nombre, ¿no? A Edwin Hubble, ¿no? Un chico de Missouri que tiene la buena suerte de conseguir una beca para ir a estudiar a Oxford. Y además es un tío inquieto, ¿no? Participó en la Primera Guerra Mundial, estuvo luchando en el frente. Ah, fue soldado. Fue soldado, tranquilamente. Batallador. Y estudió también Derecho. Y fue abogado. De hecho, fue... No iba a decir con ese tonillo de abogado. Ejerció la abogacía, si podemos decir así. Efectivamente, durante un tiempo. Pero bueno, su pasión siempre fue la astronomía, ¿no? Y va a parar, al final, a ese observatorio de Monte Wilson, donde se encuentra con nuestro querido Milton Humarson, para descubrir cosas muy interesantes, ¿no? Es curioso porque una de las primeras cosas que él intenta averiguar con el trabajo de Henrietta Swanlevy, acordaos que Henrietta le puso distancia a las estrellas al descubrir, pues, que el periodo y la luminosidad de las variables que ya estaban relacionadas. Más información en otros programas. En otros programas. En YouTube. Ya emitido. Y, bueno, pues, él, una de las cosas que hace es, calcula más o menos el tamaño de la galaxia, poniendo esos... Porque, al final, lo de Henrietta es que es como si pones un faro, ¿no? Y es, ¿sabes dónde está realmente Tierra? Pues, él lo utilizó para medir más o menos el tamaño de la galaxia. Y algo que él tenía mucha curiosidad, no en vano, en su tesis de graduación, pues, él le pidió, por favor, a los astrónomos que resolvieran la gran duda que él tenía desde siempre, que eran esas espirales que se veían con los telescopios, si estaban en nuestra galaxia o no. Fijaos que cuando veis una imagen de una nebulosa, de una espiral, de una galaxia lejana, estas que salen, que se ven hechas por el Hubble o cualquier telescopio, hay estrellas ahí en medio, ¿no? Sí. Vale, todas esas estrellas las tenéis que ver como que están aquí, delante de... Están en nuestra galaxia, ¿eh? No hay ninguna manera de quitarlas, entonces miras por el telescopio, a algo que está muchísimo más lejos y las estrellas están en primer plano. Ah. Pero están aquí, realmente, luego, entre esas estrellas y el objeto que estás mirando, que lo ves con esas estrellas que te perturban, hay un vacío, está el vacío del espacio, y hay una distancia enorme, ¿no? Entonces, eso no se sabía en aquella época. Y Hubble quería saber. Eso es Universo Isla, que se llamaba, ¿no? Porque el concepto galaxias lo tenemos ahora muy claro, pero en su época no existía. Existía la Vía Láctea y estrellas y esas manchas que no se sabía dónde estaban. Entonces, precisamente gracias a Henrietta, él empieza a calcular distancias a estas galaxias. ¿Por qué? Pues porque en cualquier galaxia hay una variable cefeida. Entonces, como ya sabemos, debido a su luminosidad, viendo su periodo realmente, nos está diciendo dónde está esa galaxia. Lo primero que hace es calcular Andromeda, que es la más cercana a nosotros, que está a dos millones de años luz. Esa que se va a chocar con nosotros. Sí, esa me chocará en un futuro. Ahora hablamos de eso. Roberto, Teresa, ese hipocondríaco, no empiezas a hablar de catástrofes ni cosas de esas. No, pero no, eso tampoco te crees que me preocupa. No, porque claro, va a ser de tantos años. Porque seguramente ni nos enteraremos, ¿no? Pam, adiós. No sé, bueno. Yo cuento esto. No me sé dica, pero Roberto ya te he conseguido. Esto es muy sencillo, porque es mucho menos violento de lo que parece. Pero primero déjame que intenta calcular la distancia Andromeda y le sale más o menos un millón de años, ¿no? Que es la mitad. No está mal, ¿eh? Por la primera vez que se calcula. Pero ya tiene muy claro, como ya sabe más o menos el tamaño de nuestra galaxia, de aquí al centro hay unos 30.000 años luz. Estamos hablando de que Andromeda estaría, según él, a un millón de años luz. Con lo cual, está claro que está fuera de nuestra galaxia. Con lo cual ya empezamos a ver que esos universo islas, sí que les empezamos a llamar galaxias y son conjuntos de estrellas que están aislados de nosotros. Volvemos a Andromeda. Andromeda en realidad está al doble distancia, dos millones de años luz y se acerca a nosotros. Es decir, si analizamos el espectro de Andromeda, vemos un espectro muy azulito, ¿eh? Que viene hacia nosotros a unas velocidades que pueden ser más o menos 300 kilómetros por segundo, una cosa así más o menos. Que, bueno, algún día hablamos de velocidades, si queréis. 300 kilómetros por segundo. Sí, el Sol viaja, y con él, todos los planetas con él, a unos 200 kilómetros por segundo también. Ah, nosotros estamos viajando junto con la Vía Báctea, todos a la vez, por el universo. Todo se mueve, no hay un punto fijo. Entonces, la Tierra gira sobre sí misma y se mueve alrededor del Sol. Sí, sí. La velocidad de avance en su órbita son 30 kilómetros por segundo. ¿Vale? O sea, digamos, por eso las estrellas, esto es curioso, salen cuatro minutos más tarde cada día, porque es lo que tarda la Tierra en andar un grado. Pero bueno, da igual. Ah, no sabía que las estrellas salían cuatro minutos más tarde cada día. Sí, cada día salen cuatro minutos más tarde. Por eso, precisamente, porque la Tierra se ha desplazado y hasta que vuelve, pasan cuatro minutitos. Pero bueno, son 30 kilómetros por segundo alrededor de una estrella que se mueve a 200 kilómetros por segundo alrededor de la galaxia. El Sol ha dado unas 20 vueltas a la Vía Láctea. 20 vueltas, igual que la Tierra, que serían 20 años del Sol desde su formación. En 5.000 millones de años, el Sol ha dado 20 vueltas. Y en ese viaje, cambia de brazo. Esto de los brazos os lo explico una vez. Os ponía el ejemplo de los semáforos. Un brazo es como un semáforo y entonces las estrellas se van acumulando como los coches en ese semáforo, pero luego los coches van saliendo del semáforo. Entonces, el brazo siempre está ahí, que es, digamos, un montón de coches en un semáforo, pero individualmente las estrellas se van moviendo, van pasando de brazo. Entonces, nosotros estamos ahora yendo hacia Hércules, hacia la constelación de Hércules, hacia el brazo, creo que se llama de Orión, y estamos en medio, por eso hay poquitas estrellas. Cuando te acercas a un brazo, pues cada vez hay más estrellas. Entonces, nos toca ver, cuando miramos al cielo, vemos a simple vista, más o menos, en una zona donde no haya luz artificial, podemos ver del orden de 3.000, 4.000 estrellas, que son las que hay más o menos alrededor de nosotros. No vemos más. Bueno, y luego el chorretón de la Vía Láctea, que a simple vista no somos capaces de identificar estrellas individuales, con unos prismáticos y un telescopio, sí, pero eso es nuestra galaxia y nuestro entorno, nuestro vecindario. Luego hay muchísimas galaxias, y es lo que ve Hubble, que todas se están alejando de nosotros. Y de ahí deduce su ley, que hay una correlación lineal realmente entre la distancia de una galaxia y realmente el desplazamiento al rojo de su espectro. Que sea lineal significa que hay una constante, que es un número. Yo cuando era pequeño, me acuerdo, y si veis la serie Cosmo, me has dicho que tu padre estaba viendo la original, la de Carl Sagan, bueno, hay una pequeña variación realmente en qué edad tiene el universo, entre lo que se pensaba antes y lo que se piensa ahora. En aquella época eran unos 20.000 millones de años, y ahora son 13.000. ¿Por qué se debe eso? Se debe únicamente a cómo estamos midiendo esa constante de Hubble. La constante de Hubble te dice cómo de viejo es el universo, porque te está diciendo cómo se expande, entonces volvemos hacia atrás, hacia el Bipan, etc. Pues te está diciendo cómo de viejo es. Dependiendo de con qué precisión seas tú capaz de medir con tus aparatos, esa constante de Hubble, tú me dirás, ¿cómo se mide eso? Pues es complicado. Pero ahora mismo lo que se hace es analizar la radiación de fondo de microondas, y de ahí se puede deducir la ley de Hubble, la constante de Hubble. Esa constante ahora mismo tiene un valor de aproximadamente 70 kilómetros por segundo por megaparcel, que era lo que os contaba en el otro programa. Eso significa que si estás a 3,26 millones de años luz de nosotros, una grasa que esté a esa distancia, se estaría alejando, si quitamos efectos locales, a unos 70 kilómetros por segundo, realmente. Que no es mucho, pero es como se está expandiendo el universo. Es descubrimiento, digamos, increíble, que unido a los otros, que hizo Henrietta, claro, esto todo tiene su lógica. Primero, para saber que las galaxias están fuera de nuestro sistema solar, perdón, de nuestra galaxia, hay que ver dónde están. Para ver dónde están, necesitas ser capaz de medir una distancia. Para poder medir esa distancia, aquí apareció Henrietta, y te dijo, mira, esto se puede hacer así. Y claro, eso fue revolucionario. ¿Pero ellos se llegaron a conocer, Javel y Henrietta? Pues es que Javel y Henrietta, seguramente sí. Por años podrían haber decidido. No, no, por años se conocieron. Pero es que yo creo, además, que Henrietta llegó a trabajar para él. ¿Sí? Sí, porque todas estas computeres que... Sí, claro, Henrietta... Que hacían cálculos, matemáticas y tal. Henrietta trabajó en el College de Harvard, pero no sé si en algún momento estuvo trabajando también en algún observatorio en el que estuviera Javel. Porque sí que es cierto que, así como hay artículos que firmaba Pickering, Pickering y Javel trabajaron juntos. Entonces, hay otros también de Henrietta firmados por Javel. Eso no significa que se conocieran personalmente, que llegaran a verse. Pero yo juraría que sí, que en algún momento tuvieron algún tipo de relación. A lo mejor, con Henrietta también sería difícil hablar con ella, porque perdió la audición, se quedó sorda, que no lo contamos en el otro programa. Pobre mujer. Pobre mujer, sí. Es tremendo. Pero ella seguro, bueno, no sé, estaría atenta o no sé, no se sabe. A mí no lo es trabajadora. No sé qué estoy diciendo. No lo sé, quiero decir de la otra época. De la otra época, sí. Si te planteas cómo podía vivir una mujer de esa época. Sí, a lo mejor se sentía incluso afortunada. De afortunada, sí, claro. De poder hacer, por lo menos, aunque no la tuvieran en cuenta, pero de dar ideas o de aportar cosas. Sí, claro, realmente estás haciendo cosas. Sí. Ya os digo, es que es una época, venimos de épocas muy, si nos vamos muy atrás, imagínate. Pero, claro, la sociedad ha cambiado mucho en estos 100 años, ¿no? Que hay de diferencia entre ellos. Pues el Rieta murió en 1921, estamos a 2018, ¿no? La sociedad no tiene nada que ver. No, no. Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. En esto, desde luego, ha evolucionado a mejor. Claro que sí. Desde luego que sí. Yo quiero, Roberto, que un día nos hables, bueno, no sé si tú, de las constelaciones y eso, y de cómo cuando miras, es que eso, cuando iba a los campamentos, te enseñaban, ¿no? Las constelaciones, las estrellas y tal. Sí, eso es muy bonito, porque miras al cielo y las ves. Claro, la gente que no... Pero yo no sé lo que significa. O sea, yo decía, si tiene forma, no sé cómo, y ahí no sé cuánto número de estrellas está. Claro, es que, a ver, ahí en las constelaciones está toda la mitología griega. Y lo del cazo, Roberto, ¿eso es para encontrar la osa mayor o es la osa mayor? No, a ver, yo, la osa mayor... Es que a mí me dijeron que era para encontrar la osa menor. Para encontrar, sí, para encontrar la polar, realmente. Ah, eso, la osa polar, eso. La osa polar. La osa menor y la osa polar. La estrella polar, a ver, ¿eh? Me estoy ilusiendo. No, pero es que ha sido una zona muy bonita del cielo, fíjate, porque entre la osa mayor y la osa menor está el dragón, entonces hay una especie de dragón que las rodea así, pasa entre medias. Yo no, 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 yo solo veo el cazo. Cuando miras al cielo y ves todas las figuras, las tres figuras enteras, y bueno, y el resto, pues claro, es muy bonito, porque el dragón tiene su cabeza triangular, entonces le ves dónde está la cabeza, ves que hace así, y aquí está la osa mayor, aquí la osa menor. La osa mayor se utiliza para localizar las... Bueno, en realidad, no solo para localizar la polar, que ahora os digo cómo, sino también para localizar, por ejemplo, la estrella Arturo. Tú dices el cazo, ¿no? El cazo tiene... Es como tal, y luego tiene el rabo. Vale, si te sales por la tangente por correr por el rabo, va a parar a una estrella que está más o menos sola, muy brillante, que es Arturo. Y eso ya te da otra constelación, ¿no? En la constelación del bollero. Quiero decir que así es como se aprende realmente. ¿Cómo ves la polar? Muy sencillo. Del cazo, las dos primeras, que están, digamos... Lo que es el cazo. Sí, lo que es el cazo. Esas dos, si te haces una línea recta, y cuentas más o menos cinco veces la distancia que las separa... O sea, ya las dos están así. Yo creía que eran cuatro. No, pero bueno, ¿sabes lo que pasa? Que al final te da igual. Y me las he dado muchas veces. Mira, uno, dos, tres, cuatro veces. Al final te da igual, porque si ves el cazo y dices, venga, voy a buscar la polar, es muy sencillo, porque brilla, es la única que brilla en esa zona. Entonces la vas a ver. Y sigue la línea recta. Sí, que es la línea recta, y al final son cinco o seis, más o menos, ¿no? Pues fronta. Esa constelación también, los romanos... A ver, en esa constelación hay dos estrellas dobles, reales, que orbitan una vez a la otra, que son Mizar y Alcor. Entonces, esas dos estrellas tienen una peculiaridad, y es que orbitan y las pueden ver. Y también como la Tierra gira, pues la constelación a veces está de una forma, a otras veces de otra. Entonces los legionarios romanos probaban la agudeza visual de los centuriones, de los legionarios, preguntándoles dónde estaba la otra estrella. Porque claro, yo a siempre vista no las distingo, ve una estrella solo. Cuando enfocas con el espismático ves dos. Entonces claro, una está a un lado de la otra. Entonces, ¿dónde está? ¿Arriba? ¿Abajo? ¿A la derecha? ¿A la izquierda? Entonces si el legionario la está viendo realmente, te puede decir dónde está. Claro, pero a ver, eran otros cielos, ¿eh? Claro, sin contaminación lumínica ni nada, claro. Vamos a ver cómo se veían entonces. Es que en verano, te vas a un pueblo de verano y alucinas. Porque pues imagínate en plena Roca Romana que no había una torcha ni siquiera. Nada, efectivamente. Que apuntan al cielo, ¿no? Bueno, pues queda pendiente el tema de las constelaciones, Roberto. Hablamos de constelaciones como quieras. Porque ya nos hemos quedado sin tiempo. Y de Stephen Hawking otro día. Stephen Hawking también. Que lo hemos hablado antes fuera de la grabación. Gran físico. Así que... Ya ahí, si me das medio minuto, te cuento. Porque una de las cosas que... Nos hemos pasado un poco mal. Una de las cosas que yo... Bueno, termino rápido. Una de las cosas que os preguntaba antes cuando me preguntabais por Hawking es si conocéis a Roger Penrose. Si me decís que no. Muchos artículos son de él. Y Roger, firmaos con él, me refiero, del trabajo de Hawking como físico. Y Roger Penrose también es conocido en todo el mundo de la divulgación. Tiene La mente del emperador, que es un libro de divulgación muy importante. O sea, que es una persona que no... Que está también un poquito conocida fuera del mundo de la astrofísica, ¿no? Y, sin embargo, nadie le conoce. Yo tengo mis dudas acerca de si a Hawking se le conocería si no fuera por... En serio. En serio. Pero no por su trabajo, sino por lo que... Quiero decir que la gente al final... La ciencia... Nombre muy científico. Ahora ya no van a ser capaces de nombrar a ninguno una vez que se ha muerto Hawking. Es lo que quiero decir que me parece un poco triste. Que a Hawking le conocían por su parafernalia, no por su ciencia. Porque a Penrose, que hacía la ciencia de Hawking porque firmaba apuntos, luego de nadie. Ya, es que es muy fuerte. Bueno, nos lo contarás. Nos lo contarás, sí. Hablamos un día de él. Vale. Pues, Roberto Pascu, muchas gracias por acompañarnos y te esperamos aquí en el siguiente Planeta de Pascu, en tu planeta. Te esperamos. Vamos a llamar a este programa tu planeta. ¿Tendremos que venir uniformados? Pues podemos. Este puede ser el buen uniforme. Desde luego que sí. Y a ustedes también que casi no me da tiempo ni a despedirme. Pero bueno, sigan viendo Déjate de Estreos Televisión. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!